Tan tan tan! Tan 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 latana Tan 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 car Wis, su nombre es mi corazón. Nag prayer Como estan? Yo soy MendoncerSaurio Y bienvenidos a El Notizaurio el único hogar nuevo de videojuegos mejor de WC Wire Estoy a nada de ir más a mi clase de japonés, son las que las, casi las 8.15, tengo que irme 8.30 Y bueno, voy a llegar tarde a japonés, ¿por qué? Porque resulta que dado y Nintendo, los rumores fueron ciertos, coño de la madre Hay nuevo Nintendo Direct Y hay mucha información interesante que nos puede gustar, obvio, 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 vamos a ser directo Aunque Nintendo me folle de copyright, no me importa Nos encanta hacer los directos ¿Saben que se va a dividir tal vez en dos? Le voy a pedir a mi compa que también nos grabe y también voy a hacer mi grabación en vivo Y ya es todo, vale ¿Qué pedo con este Nintendo Direct? ¿Cuánto va a durar? Bueno, primero, primero, ahí están viendo la fecha Va a ser el primero del 11 del 18 Si yo mal recuerdo, el otro fue el 8 del 8 del 8 Entonces Nintendo tiene un problema muy muy cabrón con los días iguales No sé, las fechas, a la verga Ok, este directo va a ser a las 7 a.m. PT Que eso es para Estados Unidos Y a las 10 a.m. ET Creo que eso es hora península, ¿vale? En México va a empezar a las 8 a.m. Así que a las... ¿Qué te diré? A las 7 y media de la mañana Y como es día festivo ¡Woo! ¿A huevo qué va a haber directo? ¡Coño! Va a durar un total de... 40 minutos Va a durar 40 minutos el puto directo ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo, Nintendo! ¿Cuánto nos vas a mostrar? Ya, ya, ya estoy ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! Y después Va a haber el Nintendo Treehouse Que va a ser como se está viendo el juego Ya en su fase final Según yo Yo creo Eso es lo que yo creo Y ya ¡Es todo! ¡La noticia! ¡Qué bonito es despertarse así! ¡Y no lo saben! ¡Te despiertas bien pichotar! ¡Ya sé! ¡Ya sé que me despierto tarde! Pero... No tengo justificación Ya saben, ¿sabes? Espero que les haya gustado este video Y si me están viendo por acá por Spotify Pues les reitero También subo contenido así de Nintendo Y noticias y todo eso Espero que regresen un pronto con esto Y espero les guste este video También dejen su hiper lado like Porque se me gustan bastante Ya saben que pueden dejar sus comentarios Bueno Y pues Ya saben Que los dinosaurios Extingan Pero los dinosaurios Bueno Que los dinosaurios Extingan Pero los dinosaurios Nunca me gustan los dinosaurios Joder Que pinche hype Estoy ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡La pichancha! Hasta la otra dinosaurio En el video Lo que sea Adiós Los quiero Muchísimos Muchas gracias Por estar viendo este video ¡Raaaaa!